Dios puta, como corre Yo corro mas que el bro Creo que soy el Brian Ayuda, ayuda Ayuda Que hace Hay un tío aquí Como me preparo de él Ya tengo una wasabi Tengo un mazo tambien Tengo una guadaña, la guadaña del fornite Loco Yo la tengo Eh, aquí hay uno que en frente En el fornite tenia la guadaña Si, me la compre Vaya Que pasa navajeao Que esta pasado Que esta pasado, te navajeao El gitano tío Ovea al Brian Voy con un baston de abuelo Un grupo especialista Con un baston de abuelo Y un hacha de hielo Te voy metiendo una baja Aquí hay una torre Pensaba que ponia Aquí, 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 aquí Anuel Me voy metiendo una baja A mi nadie me para No me voy metiendo una baja 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 Eh, 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 eh Cuatro Aquí un monotop Aquí un monotop a triunfar Oh, oh, oh Tío, están todos tuneados Infladlos a palos Tío, que palazo Tío, que palazo No me voy a sacar Ya estoy muerto, bro Tame tu una, tame tu una a la otra No me voy a correr, no me voy a correr No me voy por tu vida No me voy a correr Ya me voy a correr Es loco No veo como Que guapo A uno no lo hemos llevado a la lobby Mira que se parta navaja, yo le meto a gato Que se parta Se le pegue a uno Se le pegue a uno Se le pegue a uno Ahí esta batido Que te meto 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 A ti tambien te meto Eh no que me matas Te metio el chiro ese Mira mira encima del monte Una broma un gitano nunca muere Tuneado Toma ahí Toma 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 Link de navajazo 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 profesional Prega prenda Link estoy muerto socio Link tan metido de navajazo a ti tambien No tiene navaja La vink este 4 Hijo puta como corre Yo corro mas que el bro Creo que soy el Brian El Brian No se le pido Ya corra Venga Ven pa'ca te voy a dar un besito por aqui Guapo hijo Que le de buena bro Que le de buena Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca La vink con Rustenton Ostia mira cuántos campeones en esa casa Vamos pa'ca casa Brian Ven pa'ca Pero come Métame, mete de una de esas, una cruzadora por ahí Ya va Brian, cuidado Brian Cuidado, no, este es Brian Nos ocupa, esta nos ocupa, esta nos ocupa Cuida cata, vale jefe Eh, que viene un cipollo Pero que te pasa con mi primo, toma Que pasa, que pasa De mi que flechazo en el pecho se ha llevado ese No vea, no vea, no vea Eh, 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 hay tres ahí campeando El Brian, el Brian El Brian, me viene Placa, placa, placa Ray, placa, placa Que revivieron Brian, ayúdame Me viene, me viene, porque si no, me hagas perder el Brian Me viene, me viene, me viene No tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero El Brian, me viene, el Brian No, Brian, no A mi madre Vivo el Berti Vivo el Berti La ving, yo me danza pa' va Está animando, está animando uno Está animando, está animando Está animando, está animando Fuck No tengo placa, tío Tío, tío, la mierda No, goza, Brian No No, Brian, que me matan, Brian Está muerto el ELU No, Brian No, Brian La ving ¿Qué haces? La virgen Loco, reanima, reanima a los dos No hay polla Lo anima a Brian Lo anima a Brian Lo anima a Brian Y es que ha reanimado a Brian ¡Hatcha! No ¿Vis que flechazo le metió uno en la cabeza? Un fallo intentando matar a 4 gitanos, literalmente Lo que había 3 es metido Los han estruñado, parcero Tío, tío. Que me comió una santa. Hay otro. Coneado. Ayuda, ayuda. ¡Ayuda! ¿Qué haces? No le podemos pegar por detrás que tiene el escudo. Ay, cómo es la feo Greta, bro. Qué malo soy, me cago en mis muertos. Que tenía el escudo, que me estabas metiendo de la bajada todos los dos. Mano ha bajeado. Sulto. Ha bajeado. Mano ha bajeado. Grita así como si fuera de triste. Mano ha bajeado. Qué bueno este, me va a ser guapo. Te pegué las tus. Te pegué la termita. Bateo uno. Es un muerto. Big Papas. Qué navajazo, la espalda. Este que hace? Este que hace? Eh, eh. Hola, bro. ¿Qué pasa? Dónde está uno. ¡Dios! Qué? La puja. Dale. Me le voy a poder aquí. Me reanima, entiendo al lado. Qué perra eres tribu. Le estaba haciendo animación. Y no me entraba haciendo animación. Y no le está baja. Encima no me ha hecho ni un refrag. Me voy a jugar solo ¡Vamos, vamos! Eh, hay un vestido aquí Mira como mete palo a el Eru Me mete a palo, eh Se jodía Mira que vallestazo Le pego, le pego a la termita No, 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 no Este fondo es todo gratis ¡Vale, me partí! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Vale, va! GG ¿Eh, eh? Ni un vestido solo ¿Has dado mi visión? ¿Has dado mi visión? ¡Salió que flip ahí! ¡Salió que flip ahí! ¡Fuego a otra, otra, otra! ¡Salió que flip! ¡Salió que flip! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!